Documentos de ICE recientemente publicados confirman el abuso ginecológico en el centro de detención de Irving en Georgia. Aquí se lo hemos estado contando. Se describían en estos informes, Aranza, una serie de fallas de supervisión por parte de esa agencia federal. Estos documentos fueron obtenidos por la organización Citizens for Responsibility and Ethics in Washington sobre ese centro que ya se encuentra bajo investigación del gobierno. Entonces, las denuncias de procedimientos ginecológicos cuestionables presentados a finales del año pasado y si bien recuerdan aquí en Hoy Día, Nacho, tú pudiste conversar con una de estas mujeres que dijo que fue víctima de uno de estos procedimientos ginecológicos.